Jueves Santo, actividades en el Vaticano, Ricardo. Exacto, tenemos este titular en la misa de Jueves Santo. Francisco criticó a los pastores aburridos con cara de vinagre. Desde la Basílica de San Pablo, el Papa rememoró el día de la institución del sacerdocio y dijo que no quiere ver esos que huelen a perfume caro. Por la tarde dará una misa y lavará los pies de 12 presos. Bueno, muchas son las actividades y queremos conocer todo lo que está pasando en el Vaticano y todo lo que hará Bolivia también en estas actividades. Juan Carlos tiene un invitado especial. Para nosotros es un verdadero privilegio tener a la señora embajadora, representante del Estado Plurinacional de Bolivia, ante la Santa Sede, ante el Estado Vaticano. Le damos la bienvenida desde Italia a Erika Farfán, que está con nosotros vía Skype en este contacto. Embajadora, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes para ustedes. ¿Me escuchan? Sí, sí, buenas tardes para ustedes, ¿no? Ok, para nosotros sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Buenos días a todo Bolivia. Embajadora, el Estado Vaticano es muy rígido en distintos protocolos, aunque Francisco hace dos años se está cambiando la agenda. ¿Cómo se está viviendo, cómo se ha vivido esta mañana este primer encuentro con el Santo Padre? Bueno, aquí en el Vaticano, bueno, y en la Santa Sede específicamente, todas las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede tenemos un papel súper importante y la Secretaría de Estado, bueno, la Santa Sede a través de la Secretaría del Estado, hace la invitación a todas las embajadas a las que estamos presentes en las celebraciones que se dan en la Basílica de San Pedro y presididas por el Santo Padre. Estaríamos comenzando nosotros como cuerpo diplomático y como embajada de Bolivia específicamente, participando mañana, el viernes, luego el sábado tenemos y el domingo, que es el domingo de Pascua y la bendición urbi y orbi que es a todo el mundo. Embajadora, dentro de estas acciones que ustedes toman, ¿van a estar en contacto, me imagino, con el Santo Padre? Bueno, definitivamente sí. Es un lugar específico que tenemos como cuerpo diplomático en todas las actividades prácticamente, porque no solamente en la Semana Santa, que aquí en el Vaticano es considerada como muy, muy importante debido a la religiosidad que existe acá. El pueblo italiano y todos los peregrinos que están confluyendo aquí en Italia hacen de esta celebración, de esta conmemoración, más que nada, una actividad muy importante. Es más, hemos estado viendo que los pasajes prácticamente para Italia y para Roma específicamente han estado agotados hace muchísimo tiempo. No se puede conseguir vía ni aérea, ni tierra, ni por ninguna otra parte. Si ustedes pueden ver, o sea, sería una maravilla. Pero nosotros como embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, estamos ubicadas justamente frente al Vaticano. La entrada principal da a nuestra embajada. Entonces vemos el movimiento diario de todos los peregrinos y todas las personas que vienen a ver al Santo Padre. Nosotros como embajada, ya les decía, estamos ubicados en un sitio preferencial, por lo cual lo podemos ver cerquísimo al Santo Padre. Y él está muy cerca a todos los peregrinos y muy cerca al pueblo. Es un Papa que ha dado un cambio total a toda la Iglesia. Justamente de eso quiero hablar, embajadora, porque ha sido criticado, sabemos que hay los ortodoxos dentro de todo esto, dentro de la Iglesia Católica, que vieron con muy malos ojos el que se lave los pies de reclusos. El Santo Padre ha dicho que lo va a volver a hacer. Pero hoy día se lanzó en la homilía, pues definitivamente una frase muy dura. No quiero esos curas con cara de vinaire, que sean aburridos, lo que definitivamente le va a sacudir los cimientos a una buena cantidad de sacerdotes que se quedaron más en el simbolismo que en el propio mensaje. Bueno, exactamente. Eso es lo que quiere el Papa. Y en todos sus discursos, en todo lo que hace el acercamiento al pueblo, es eso que está proponiendo, que la Iglesia se abra más al pueblo. Que no sean esos sacerdotes que están totalmente aislados en las Iglesias, porque él mismo se está acercando. O sea, los miércoles en las audiencias que da en el Vaticano, ya no se hace en una sala, que antes era una sala totalmente cerrada y pequeña. Ahora es tanta la cantidad de gente que confluye para ver al Papa que se está llevando a cabo prácticamente en la Plaza de San Pedro. Entonces, y él lo que hace es bajarse del palco y del lugar donde él está, luego de hacer la bendición y de celebrar la misa, y se mezcla en el pueblo. Saluda a todas las personas que están ahí, que se han acercado a verlos, saluda a los niños. En fin, a él lo que le gusta es estar mezclado con la gente. No le gusta estar con un Papa lejano, ausente, como era antes. Embajadora, usted tiene una muy delicada misión, porque acá le digo, esta Semana Santa se la está viviendo con particular expectativa, en función de que el Santo Padre está aún triste llegar a Bolivia, lo que para nosotros es definitivamente importante. Pero para usted, como representante del Estado Plurinacional, genera pues una carga de reuniones y de preparativos, que quizá los ferigreses no veamos, pero definitivamente es un trabajo de 24-7. Bueno, exactamente, Juan Carlos, tú lo has dicho. Es increíble el trabajo que estamos desenvolviendo aquí en la Embajada. Por decir, son tareas tan pequeñas como incluso dar visas a las personas que están yendo, porque obviamente aquí damos visas, tenemos reuniones con la Secretaría de Estado, tenemos que coordinar obviamente con nuestra Cancillería para poder hacer el mejor trabajo posible para que el Santo Padre llegue y todo salga perfectamente en nuestro país, que eso es lo que queremos. Porque vamos a estar, como yo ya les había dicho, en vista de todo el mundo, estamos como una puerta al mundo. Entonces, Bolivia es lo que tiene que hacer ver, que somos un país bellísimo, un país unido, un país que tiene maravillas en cuanto a cultura, en cuanto a folclore, en cuanto a turismo. Y obviamente la fe, porque el Padre, el Santo Padre, está yendo en un viaje de peritinaje. Entonces, lo que él quiere es prácticamente que la Iglesia Católica, los cristianos, los católicos de nuestro país, se unan y muestren realmente a dónde es su fe. Que eso es lo que se está propendiendo ahora. Embajadora, ¿cuál es el encargo que usted tiene del presidente Juan Evo Morales frente a toda esta agenda? Sé que hay comisiones que están trabajando coordinadamente, tanto en Bolivia como en la Santa Sede. Sí, bueno, y nuestro presidente, que eso es lo que es lindo, nuestro presidente está muy unido al Santo Padre. Es más, él ha dicho que ahora sí se sentía que tenía un Papa. Y eso es lo que estamos sintiendo también nosotros aquí, todos los bolivianos, porque vamos a hacerlo y vamos a despedir al Papa, todos los bolivianos aquí también en la Santa Sede. Vamos a organizar actividades con los bolivianos y también con las misiones acreditadas ante la Santa Sede para hacer conocer nuestro país y también los bolivianos para que le digan un hasta pronto al Papa Francisco y le deseamos un buen viaje en nuestro país. Entonces, diga. Embajadora, complementando esto, ¿cómo fue recibido en Italia que el Santo Padre visite concretamente Bolivia y no otros países en América Latina? Estuvo en el Brasil, no llegó todavía a la Argentina, pero visita Bolivia. Esto creo que nos coloca a nosotros en un nivel realmente muy interesante de cómo ve la Santa Sede el vínculo con nuestro país. Bueno, Juan Carlos, eso es lo que yo les había dicho. Realmente estamos, como me han dicho, todos privilegiados. En todas las reuniones que tenemos, porque obviamente como embajada ante la Santa Sede, embajada de Bolivia, tenemos que participar en muchísimas actividades, porque la Santa Sede no solamente que organiza misas, sino que es una actividad continua entre las mismas misiones, con los otros diplomáticos. En fin, y en todos los lugares donde hemos estado, se queda increíble decirlo. O sea, que cómo es posible que el Santo Padre realmente haya tenido una... vaya primero a Bolivia y no a los otros países. Todo el mundo le está pidiendo que vaya a visitar sus países, pero en Latinoamérica, después del casillo, obviamente que ya lo ha hecho, es Bolivia la que se la ha escogida. Y nosotros pensamos, obviamente, cuando nuestro presidente ha venido acá en octubre y ha tenido un acercamiento, y hace dos años también invitó al Papa a que venga a visitar, vaya a visitar nuestro país. Y el Papa y el presidente están muy unidos en cuanto a sentimientos, en cuanto a principios, en cuanto a convicciones, y pienso que eso es lo que le está haciendo al Santo Padre, visitar nuestro país. Él quiere ver al presidente, él quiere ver a nuestro pueblo, y quiere estar junto a todos nosotros allá. Entonces, esto es realmente un privilegio para todos. El Papa tiene un carisma que es increíble. Lo que yo les decía, por ejemplo, lo que vamos a participar en todas estas actividades de Semana Santa, se llama aquí en el Vaticano y en San Pedro, Capillas Papales. Todas las actividades están presididas por el Santo Padre, pero es un ambiente que es muy difícil describirlo, porque uno entra ahí y el Santo Padre entra ahí. Es una energía, tiene un carisma que atrae multitudes, ¿no? Y ustedes ya lo van a ver cuando vaya a Bolivia. Es solamente el hecho de estar cerca a él que es la energía que expande todo. Bueno, de verdad, ya nos contagia usted la energía, embajadora, porque la emoción con la que habla, de verdad, se la siente a cientos de kilómetros. De verdad, nos sentimos muy contentos de ser privilegiados, de tener una embajadora que esté acercando tanto al Estado Vaticano y nuestro país, y que el nexo sea el más poderoso de todos. Aquí no hay intereses económicos, no hay intereses políticos, sino es la fe. Y de verdad, qué lindos vínculos, porque son vínculos eternos. Embajadora, reciba nuestro abrazo cariñoso hasta la Santa Sede, y por supuesto, si algún rato tenemos la suerte de llegar a Roma, estaremos indudablemente tocando su puerta para que usted nos guíe allí en el Estado Vaticano. Muchas gracias, embajadora. Claro que sí, Juan Carlos. Cuando ustedes gusten, vamos a ver la posibilidad de tener un acercamiento más al Papa, y ver la posibilidad de tener un encuentro de repente posiblemente con él, aunque realmente su agenda hasta el 2017 está increíble. Otra cosa más, yo quería decirles que he tenido el privilegio, cuando ha recibido al cuerpo diplomático, de transmitirle, porque hemos estado como unos cuatro o cinco veces cerquísima al Santo Padre, hemos tenido un encuentro, hemos podido hablar con él, y le hemos... Gracias. 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 Gracias.